Buenas tardes, antes de nada quería pediros por favor que fuera una comparecencia lo más corta posible porque tengo un avión que coger a las tres y pico de la tarde para ir a Coruña que tenemos allá los compañeros en un acto. Así que si queréis me pongo a vuestra disposición, respondo vuestras preguntas directamente y por favor si podemos hacerlo lo más corto posible os lo agradecería de corazón. A vuestra disposición, Luis Ángel. Buenos días, yo quería preguntarle cómo ha visto el debate, quién cree que lo ha ganado y si no cree que ha habido un exceso de agresividad entre usted y Susana Díaz y agresividad mutua. Bueno, lo primero yo quería agradecer al conjunto del personal de la casa que ha hecho posible este debate. Quisiera agradecer también a todos los equipos, no solamente al mío sino al de Pachi y al de Susana todo el trabajo que han realizado para poder hacer posible este debate. Yo creo que esto es lo que hace grande al Partido Socialista, que tengamos debates, que tengamos un proceso de primarias, que los militantes puedan decidir la orientación y el futuro de su organización con el voto directo y secreto y ojalá otras formaciones políticas pudieran hacer lo mismo que hemos hecho hoy, que ha sido un ejercicio de democracia. De debate, que lógicamente ha sido intenso en algunos momentos, pero de guante blanco, con deportividad, porque al final estamos hablando entre compañeros y compañeras. Y finalmente, bueno, yo creo que lo que sí que les puedo decir es que yo estoy muy contento con el debate, con el resultado del debate, y estoy convencido de que estamos hoy más cerca que ayer del Partido Socialista que estoy defendiendo y que va a surgir, estoy convencido, del día 21 de mayo. No sé si se esperaba ese cierto grado de agresividad por parte de Susana Díaz y también Pachi López, ¿se ha visto en algún momento que han ido como los dos a por usted? Yo no comento las estrategias de nadie, me parece que cada cual hace su estrategia en el debate y yo lo que sí que tenía claro es que teníamos que hacer un debate de guante blanco, que estamos hablando entre compañeros, que había que hacer propuestas, que había que lógicamente defender la posición de cada cual. Yo lo he hecho respecto a la posición que defendemos desde esta candidatura e insisto, creo que el resultado es muy bueno, estoy muy contento con ese resultado y creo que estamos hoy más cerca que ayer de conseguir ese nuevo PSOE, el PSOE de los militantes que es lo que estamos defendiendo desde esta candidatura. ¿Cómo ha visto a Susana Díaz? ¿No ha respondido a algunos de los reproches que le hacía sobre los resultados electorales, Tomás Gómez, Irene Lozano? ¿Quería saber cómo ha valorado, cómo ella lo ha hecho y si cree que ha cambiado la percepción de muchos votantes de cara al día 21? Gracias. Yo, Dani, en eso no me puedo meter, creo que sois vosotros, los periodistas, los que tenéis que hacer un juicio sobre cuál ha sido el comportamiento de cada cual en el debate. Yo lo que agradezco es el que hayamos celebrado ese debate y puedo hablar sobre mí y sobre la posición que hemos mantenido a lo largo del debate, que ha sido, lógicamente, el de las propuestas, el de dejar claro cuál es el modelo que estamos defendiendo, tanto dentro de la organización como de cara a la sociedad, y yo espero, y deseo que este debate sirva también para volver a hacer que el Partido Socialista renazca y sea la fuerza de referencia de los millones de progresistas que están esperando a una alternativa al Partido Popular. Sí, sí, sí. ¿Mai? Sí, tanto los dos candidatos, tanto uno como otro, le han afeado sus, digamos, cambios de opinión, sus vaivénes, lo definen ellos. ¿Cómo es respuesta a eso? Bueno, cada cual utiliza los recursos que considera. Señor Sánchez, en el debate se ha puesto muy de manifiesto la división entre las dos candidaturas, la de Susana Díaz y la suya. ¿Cree que a partir del 22 de mayo se podrá recomponer esa unidad a la que tanto han llamado? Sin duda. Creo que además hay que apelar, yo lo he dicho en mi última intervención, a la unidad de todos los socialistas. A mí lo que más me importa es que van a ser los militantes con su voto quienes reconstruyan esa unidad, que a mí me parece la fundamental, que es la quebrada entre los afiliados y una parte de la dirigencia que impuso por las bravas una abstención al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Eso es lo que he dejado claro en el debate, pero por supuesto que el día 22 de mayo contaré con Susana y contaré también con Pachi en el equipo e integraremos además a ambas candidaturas. Sí, hola. Aquí, buenos días. Hola, ¿qué tal? En relación con la pregunta que le ha hecho Basteiro, usted le ha recriminado a Susana Díaz, sus gestoras en Andalucía, 32 ha dicho, y ella le ha reprochado los cambios que impuso en las listas cuando usted era secretario general y el haber quitado a Tomás Gómez como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Como no le ha contestado, quería preguntarle si se arrepiente de haberlo hecho. Es que yo no puedo entrar a debatir sobre el debate y a responder a Susana o ella a mí en la comparecencia. Creo que lo importante es lo que se ha visto en la sala Ramón Rubial, lo importante es que se ha celebrado un debate que por mi parte ha sido de guante blanco y que en consecuencia luego los afiliados y afiliadas, que son los que van a decidir sobre el futuro de nuestra organización, voten y decidan qué orientación darle a nuestra organización. Os pediría que dan dos preguntas, me parece que Juanma y José, si queréis, si no os importa, me las hacéis juntas y yo respondo y ya desgraciadamente me tendré que marchar porque no llego al aeropuerto. Muy rápidamente, usted acaba de decir que por su parte ha utilizado guante blanco. Querría preguntarle cómo define la actitud de sus adversarios, en particular de Susana Díaz y en segundo término si usted cree que ha sabido responder o no a la apelación constante que usted le ha hecho sobre el tema de la abstención a Mariano Rajoy. Gracias. José, por favor. Yo añadir simplemente si considera que el debate sale como usted lo tenía pensado y planeado y si este debate sirve para atraer a militantes, el voto de militantes que no estaban convencidos o sirve más bien para reforzarlo. Gracias. Bueno, yo estoy muy contento con el debate, con el planteamiento que nosotros habíamos hecho del mismo. Todas aquellas cuestiones que queríamos tratar y trasladar los afiliados han sido reflejadas en nuestras intervenciones, con lo cual yo solamente puedo decir que estoy muy contento del resultado del debate para nuestra candidatura. A partir de ahí creo que estamos un paso más cerca que ayer de conseguir lo que queremos muchos militantes y es un partido socialista nuevo, un partido socialista donde los afiliados tengan reconocidos en sus estatutos sus derechos. A partir de ahí, respecto a las otras consideraciones de si guante blanco o no guante blanco, yo creo que todos los candidatos en este proceso de primarias y también hoy en el debate hemos actuado con guante blanco, con deportividad, somos compañeros. Yo siempre digo que esto no es un debate, es un diálogo entre compañeros y que lógicamente en ese diálogo pues hay sus más y sus menos, pero es entre compañeros. Al final todos, desde distintos puntos de vista, lo que queremos es lo mejor para nuestra organización y eso lo decidirán el próximo día 21 de mayo los militantes con su voto. Y creo que eso es lo más grande, lo más importante que ha sucedido hoy, que hemos tenido un debate, que hemos hecho un ejercicio de democracia, de transparencia, porque lo habéis seguido todos. Estamos siendo el centro de la opinión pública y del debate político en nuestro país y creo que eso es la mejor noticia para los millones de progresistas que quieren ver de nuevo al Partido Socialista en pie. Gracias de corazón y siento mucho el tener que marcharme, pero la campaña sigue, quedan seis días o siete días, ya no sé cuántos días quedan, pero en todo caso los afrontamos con muchísima ilusión. Gracias. 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 Bueno, a mí me parece que debo de ser respetuosa con el trabajo que vais a llevar a cabo los medios de comunicación y creo que quienes tenéis que valorar el debate, el contenido, sois vosotros. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que hoy hemos tenido una oportunidad de poder dirigirnos a los militantes del Partido Socialista y a los ciudadanos y explicarles el proyecto de un partido útil, reconocible, que es lo que defiendo, unido, coherente y que es la alternativa de gobierno en España. Y para mí lo más importante, lo decía esta mañana cuando llegué, lo que estamos haciendo aquí no se ha podido hacer en otros partidos. La derecha, porque simplemente el Partido Popular no hace, bueno, ni primarias ni debates, evidentemente, incluso Podemos no pudieron sentar en una mesa en un debate a Errejón y Iglesias. Entonces yo creo que esto demuestra que el PSOE es mucho mejor de lo que algunos han dicho en todo este tiempo, ¿no? Sí, señora Díaz. Yo querría saber cómo ha visto al candidato Sánchez y en concreto, porque creo que se quedaron sin tiempo, usted le acusó de difamarlo por las 32 gestoras. Yo no sé si ahora nos podría aclarar un poquito qué quería decir porque fue un momento un poco tenso. Creo que el debate ha terminado y hay que ser respetuosa con los medios de comunicación, que haréis vuestros análisis y lo que hemos dicho cada uno, nuestros argumentos. El proyecto que representamos y que defendemos, que en mi caso es un proyecto colectivo que pretende trasladar seguridad y esperanza a los militantes socialistas y también a los ciudadanos, pues me queda una semana por delante y a partir de ahora a echar a andar en el remate final, que estoy convencida que va a ser este inicio de estas primarias, el inicio de la remontada electoral del Partido Socialista. Y el debate ha acabado y ahora el post-debate forma parte de los análisis de los medios de comunicación que yo respeto. Susana, ¿usted cree que después de este debate la fractura que hay entre usted y Pedro Sánchez es más evidente? Porque creo que no ha confrontado igual con el señor Pachi López que con el señor Sánchez. Ha quedado claro que le separa más de Sánchez. Mire, yo esta campaña la estoy viviendo desde la ilusión, los elementos positivos de un partido que tiene que tener orgullo de lo que es y autoestima de lo que es capaz de hacer. Y aspiro a ser la secretaria general de todos los socialistas. Y lo he demostrado allí donde he tenido la responsabilidad, lo decía también en el debate, ¿no? Uno se puede evaluar por el trabajo que lleva a cabo y el PSOE de Andalucía hoy es un PSOE más unido y con un clima mucho mejor que el que tuve cuando llegué a la secretaria general. Y lo haré con coherencia, con mucha generosidad, fomentando la unidad. Y si tengo la confianza mayoritaria de los socialistas, tenderé la mano a todos mis compañeros. Ya lo he dicho, lo he dicho ahí también. No le voy a pedir el voto a nadie para ir contra nadie. Al contrario, voy a tender la mano a mis dos compañeros y a quienes le han apoyado. Y además, expresamente lo digo, no quiero el voto de nadie que insulte el voto del insulto. Yo quiero el voto de quienes sienten a este partido, quienes quieren al PSOE, respetan al PSOE y respetan a sus compañeros y compañeras. Dos cuestiones rápidas. Una, ¿por qué ha sacado el tema de Irene Lozano cuando ya es de hace un año largo, si no me equivoco? Eso por un lado. Y por otro, ¿por qué se ha visto la necesidad de decir que si no consigue los resultados se marcharía? Porque es lo que creo. Mire, empiezo por la segunda pregunta. Es que es lo que creo, es en lo que estoy convencida y forma parte de la tradición de este partido. Si los secretarios generales del PSOE, cuando en un momento determinado no remontan electoralmente la situación, pues asumen la responsabilidad en primera persona. Lo hizo Felipe, lo hizo Almunia, lo hizo Zapatero y lo hizo Rubalcaba. Y yo lo haré. Y ese compromiso lo tengo. Que si conmigo no mejoran los resultados electorales y no hay remontada electoral, yo me iré sin hacer ruido, sin fracturar al PSOE. Porque nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos mucho menos importantes que un gran partido como el Partido Socialista. Estoy convencida, forma parte de nuestra tradición, de nuestra confianza, de nuestra manera de ser. Que ser socialista es una manera de vivir y de estar. Y así lo haré. Siempre considero que cada uno de nosotros es mucho menos importante que el PSOE. Y lo segundo, mire, estoy convencida de que la coherencia no solo se predica, sino también se practica. Y cada una de las afirmaciones que haga no solo ahora en este proceso, sino en el futuro, cuando este partido vuelva a ser la alternativa de gobierno al Partido Popular, que es para lo que me presento a la Secretaría General, siempre, cada acto, cada gesto y cada decisión que tome, evidentemente, se tiene que avalar por mi trayectoria. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que ser coherentes en lo que defendemos y en lo que hacemos cuando, evidentemente, tenemos la responsabilidad. Y lo que he dicho ahí es lo que he hecho en Andalucía y lo que quiero hacer en el conjunto de España. La última pregunta es que tiene el nombre. Venga, al fondo, su nombre no lo sé, perdóneme. Quería preguntarle si ha podido hablar ya con algún dirigente del PSOE, si le han llamado, qué le han dicho y quién ha sido. Bueno, no porque he querido ser primero respetuosa con los compañeros y compañeras que me han acompañado en la mañana de hoy y después con los medios de comunicación, que habéis hecho un trabajo insustituible. Y por eso estoy aquí. Pero bueno, ahora lo haré. Seguramente voy para Almería, pasaré antes por un encuentro que tengo del Grupo de Diversidad que está apoyando y avalando esta candidatura. Y en el compromiso que ahora voy a llevar a cabo con ellos, de que tendrán presencia y habrá una secretaría, si soy secretaria general del PSOE, para la diversidad y para fomentarla, apoyarla y defender los derechos. Y no me ha dado lugar, pero bueno, lo haré, supongo, a lo largo de la mañana de hoy, claro. Bueno, muchísimas gracias y lo dicho, ha sido un placer contar con todos vosotros y vosotras en la mañana de hoy. Gracias. 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 Bueno, esto es curioso, ¿no? Esto de salir después del debate tiene su cosa. Lo digo porque el debate ha estado ahí, lo habéis visto todos y todas. No creo que se pueda cambiar ahora en una rueda de prensa, sino que la valoración del mismo es particular y la haréis vosotros y vosotras en vuestros medios de comunicación y lo hará cada militante socialista y también cada votante y cada ciudadano de este país, bueno, con su propia conciencia, ¿no? En todo caso, yo lo único que puedo hacer es daros las gracias por el enorme seguimiento que ha tenido el debate. Quiero dar las gracias también, ya aprovecho, a ese montón de militantes socialistas que nos han mandado mensajes felicitándonos por el debate a todo el equipo. Creo que ha sido un buen debate y por eso, insisto, me gustaría que hubiera más porque creo que es una magnífica herramienta para que los militantes socialistas tengan toda la información, vean ese contraste de ideas, de proyectos y puedan votar el día 21 con toda esa información y con toda la libertad. Nada más. Sí, señor López. Usted ha insistido mucho en la unidad. Yo querría saber cómo ha visto a los otros dos candidatos. Si cree que este debate ha servido en algo para empezar a trabajarla y, en segundo lugar, si usted se cree ganador de este debate y cree que su campaña tercera en avales puede ahora, bueno, pues remontar. Gracias. Bueno, en matemáticas se suele poner CQD con lo que queda demostrado. Y ese fuego cruzado que a veces hemos asistido en el debate demuestra que estamos divididos, que jugamos a enfrentarnos y que es más necesaria que nunca una candidatura que defiende la unidad y tener al 100% de los socialistas detrás de un proyecto de izquierdas y en el Partido Socialista, porque aquí no sobramos absolutamente nadie. Yo salgo todavía más convencido de que efectivamente esta candidatura y la necesidad de unir a los socialistas es imprescindible para el conjunto de nuestros militantes. ¿Quién ha ganado el debate? Como digo, cada uno hará su valoración particular. Yo estoy muy feliz. Señor López, ¿qué quieres preguntarle? Perdón. Quería preguntarle, porque lo hemos visto en el debate, quizá en la primera parte, antes de la pausa, sobre todo bastante contundente contra Pedro Sánchez más que contra Susana Díaz. Luego en la segunda parte ha cambiado un poco. ¿Necesitaba usted distanciarse más de Pedro Sánchez? ¿Por qué ese comportamiento, digamos, más inflexible, quizá, o contra Pedro Sánchez? Gracias. No, tú puedes decir contundente. Es que yo soy muy apasionado en la defensa de mis ideas y en aquello en lo que creo. Era un debate y, por lo tanto, yo respondía a lo que se iba poniendo encima de la mesa. Yo no he venido con fichas hechas para lanzar un mensaje acartonado ni para repetir una consigna. Yo he dado respuesta a lo que se ponía encima de la mesa. Y es verdad que en esa primera parte quizás haya sido Pedro el que ponía cuestiones encima de la mesa, que yo he respondido. He defendido, pero no he buscado en ningún momento confrontar más con uno que con otro, ni tampoco buscar una equidistancia artificial. He defendido aquello en lo que creía. He defendido que en este momento el Partido Socialista está jugándose su ser o no ser y que para esto no tenemos que volver a regodearnos en el pasado buscando revanchas ni venganzas, sino ver qué proponemos para el futuro. He venido a proponer los debates en los que tenemos que estar los socialistas, sino otros en los que nos quieren meter quienes no son socialistas. He venido a defender un proyecto de izquierdas, que no tenga complejos ante la derecha. Y he venido a defender una propuesta de unidad. Lo hago desde el primer día, no lo cambio. Y así seguiré hasta el final. Ya, muchas gracias.